un paso más hacia la paz en Etiopía. El sábado, las fuerzas rebeldes de la región del Tigré y el gobierno de Etiopía firmaron un acuerdo que concretiza las etapas de la implementación de la paz que fue pactada el 3 de noviembre en Sudáfrica. Nos dedicaremos plenamente a aplicar el acuerdo de Pretoria y esta declaración. Ambas partes se comprometieron a permitir la llegada de la muy esperada ayuda humanitaria al Tigré y la protección de los civiles. El acuerdo debe tener efecto inmediato y también prevé el desarme de los rebeldes. Me alienta el hecho de que ambas partes reconozcan la necesidad de que el pueblo de Etiopía venga de donde venga, necesita hoy asistencia humanitaria, necesita alimentos, necesita medicinas, necesita que se reanuden los servicios. El Tigré fue devastado por dos años de guerra durante los cuales la región fue aislada por los militares etiopes. El conflicto mató a al menos 100.000 personas y desplazó a millones. Además, cientos de miles están al borde de la hombruna en la región. Hemos sufrido una miseria incalculable durante los dos últimos años y seguimos sufriendo. El compromiso que asumimos hoy es con la esperanza y las expectativas de que el sufrimiento de nuestro pueblo llegue a su fin y pronto. Sin embargo, la paz sigue siendo frágil y ambas partes tendrán que comprometerse en la rendición de cuentas. Además, Eritrea, el vecino de Etiopía, involucrado en el conflicto al lado del gobierno federal, no ha tomado parte en las negociaciones.